Nuevo tutor, si le marcamos aquí, bueno, creo que todavía le faltan unos, vamos a restarle otros 20, dame 3.30. Nuevo tutor, a ver, yo creo que ahí apenas es, listo. Entonces cuando le digamos nuevo tutor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar esos campos, que los ingresen todos, para que luego de que los ingresen, ahí sí poderle hacer el insert en la base de datos. Y no solamente hacer el insert en la base de datos, hacer el insert del tutor. Ese insert del tutor nos va a devolver el código del tutor. Y ese código del tutor es el que le asignamos al estudiante. ¡Tarán! Ya que no manipulamos, los registros no se manipulan con un simple insert delitos de ello. Los registros están relacionados unos con otros. Y eso es lo que tenemos que manejar. Entonces, cuando le digamos aquí nuevo tutor, entonces vamos a hacer las validaciones. ¿Qué validaciones entonces? Cuando le diga nuevo, antes de hacer el tutor, vamos a hacer las validaciones. ¿Qué es hacer las validaciones? Capturar los campos. Y luego de que capturemos los campos, vamos a validar si sí están bien. Es como lo hicimos aquí en nota. Entonces, vamos a copiar este pedacito. Y cuando le digamos aquí nuevo, antes de tirar la función que nos cree el nuevo tutor, ¿qué le vamos a decir? Vamos a empezar a validar. Entonces, tenemos que coger todos los campos que validamos aquí. El primer campo es ¿qué? El campo que se llama, este que se llama username testbox. Que realmente viene siendo que él lo reconoce como el documento. Pero para nosotros es el username. Entonces, vamos a crear aquí una variable llamada user. Y la variable user va a ser igual a lo que tenga esto. Y le decimos, si esto es igual a un espacio en blanco, Entonces, le decimos que al new tutor, pero ya al new tutor data, Aquí, le decimos que al new tutor data, Entonces, le debemos de decir, debe ingresar, Debe ingresar un número, Un número de documento. ¿Listo? Y seguimos con las validaciones. Así como validamos el username, ¿Qué más tenemos que validar? Todo lo de acá, ¿qué es? Username, nombres, apellidos, teléfono fijo y teléfono móvil. ¿Sí o qué? Entonces, vamos con nombres. Y lo mismo. Validamos. Si los nombres del tutor están en blanco, Vamos a crear aquí una variable nombres. Le ponemos aquí nombres. Y aquí le vamos a decir que a new tutor data debe ingresar. Entonces, aquí le ponemos al menos un nombre de tutor. De manera similar, Hacemos la validación, pero ya con apellidos. Aquí la variable se llama es apellidos. Y aquí el mensaje de ingresar al menos un apellido. De tutor. Ahora sigue la validación de teléfono fijo. Este se llama teléfono fijo. Le decimos aquí, debe ingresar un teléfono fijo. Y lo propio hacemos con teléfono móvil. Entonces, aquí creamos otra variable. Llamada teléfono móvil. Y debe ingresar un teléfono móvil. Ahí está. Ahí yo creo que esos son todos los datos. ¿Sí o qué? No nos faltó ninguno. Vamos a revisar. Entonces, aquí. Sí, ahí están todos los datos. Entonces, apenas tengamos todos los datos del usuario. Validaditos. Ahí sí podemos crear. Ya tenemos un método. Vamos a crearnos el método que ya nos lo inserta en la base de datos. Ese método se va a llamar new tutor. Y este método new tutor, ¿qué le vamos a pasar? El ID del estudiante. Que lo estamos transportando desde el principio para asignárselo al estudiante. Más los campos. Los campos, ¿qué son? El user. Le vamos a poner aquí el user. También le vamos a poner, ¿qué? Los nombres. Vamos a crearle aquí los nombres. Vamos a decirle aquí los apellidos. Vamos a ponerle aquí los apellidos. Vamos a poner aquí el teléfono fijo. Teléfono fijo. Vamos a ponerle el teléfono móvil. Y vamos a ponerle aquí el teléfono móvil. ¿Sí o qué? Ah, ¿sabe qué nos falta pedirle al tutor? Nos falta algo. Que no aparece en la base de datos. El email. ¿Para qué necesitamos el email? Porque el tutor lo vamos a crear como usuario. Y todos los usuarios en el sistema van a tener un email válido. ¿Por qué van a tener un email válido? Para la opción de recuperación de contraseña. Puede que si hay un usuario y olvida la contraseña, yo no la sé. Se la vamos a mandar al correo. Entonces, antes de que se nos olvide, vamos a colocarle a esta tabla, también necesitamos el email. Por aquí tengo una que ya pide email, esta. Entonces, vamos a pedirle, también le vamos a pedir email al tutor. Pero entonces, esta no la llamamos email testbox, sino que la llamamos email tutor testbox. Y va a ser el mismo campito. Se llama email tutor testbox. Ahora, ya que lo pusimos aquí, ¿eso qué implica? Implica que esto tiene que ser más alto. Póngale 360. Cada campo, creo que gasta más o menos, cada registro, después hay 30 pixeles. Entonces, pongámosle un hey. Ahora, y vamos a capturarle el email. Y vamos a validar el email, pero el email ya lo estamos validando por aquí. ¿Sí o qué? Entonces, vamos a validarlo igualito como lo validamos, porque esa ya nos funcionó. Aquí tenemos una validación para email, si no estoy mal. Email no, sino email. Aquí le hacemos ya una validación a eso. Acá. Entonces, para el email, ¿qué hacemos? Primero validamos que exista. Y luego, le validamos la expresión regular, a ver si sí corresponde a un posible email válido. Entonces, aquí después del teléfono fijo, vamos a decirle que vamos a capturar el, pero esto no se llama email testbox, sino que se llama email tutor testbox. Y aquí no lo pasamos, le pasamos el error, es a esta cosita que es el new tutor data. Ahí está. El mensaje es, debe ingresar, es para el email, el mensaje del email es, debe ingresar un email, y el otro mensaje es, debe ingresar un email válido. Ahora sí, apenas cumpla con todo esto, vamos a tirarle el campo de email. Pregunta. ¿Yo puedo ser tutor y al mismo tiempo estudiante? Claro. Yo puedo, digamos, ir con mis hijos. Nos matriculamos todos, toda la familia matricula. Yo como mayor de edad, pues yo no tengo tutor, yo soy el tutor de yo mismo. Y los hijos míos, pues los matriculo como tutor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al momento de crear el tutor? Crearlo como usuario, si no existe. Si existe, no me importa, no lo haciendo. Pero lo que hacemos, es que le adicionamos el rol de tutor. Entonces, si yo entro como estudiante, veo mis cosas de estudiante. Si yo entro como tutor, veo los estudiantes que están bajo mi tutoría. Recuerden que hay usuarios que pueden tener múltiples perfiles. Entonces, vamos a hacerle. Entonces, vamos a crear aquí el método newTutor. ¿Y este método newTutor qué es? Va a ser otra funcioncita. Entonces, tenemos aquí el newTutor y el newTutor es otra función. Entonces, ponemos aquí function, newTutor, con todos esos campos. Y por el momento, solamente pongámosle un alert bobito. Para saber cómo va la cosa. ¿Sí o qué? Vamos probando. Recuerden, no hagan muchas líneas sin probar. Yo cada que puedo probar, que llegue a un punto en que ya sé que funciona, pruebo. Entonces, vamos a darle, aparte de eso, mientras ustedes van probando, cada que yo ejecute el provecho, yo autograbo. También es bueno. No se dedica a programar, programar, no programar. Pum, se le apagó el equipo, perdió todo lo que lleva. No hay nada más aburridor, ¿cierto? No hay nada más aburridor que uno repetir lo que ya hizo. Uno lo hace muy rápido. Cuando uno se le pierde, uno lo hace en un momentico. Pero va, queda uno más aburrido que un berraco. Entonces, aquí en tutores, vamos a decirle newTutor y nos muestra la ventana. Si le decimos aquí nuevo, nos dice las validaciones, de ingresar un número de documento. Entonces, supongamos que el tutor, es este tutor, entonces aquí no dice nombres, pues por el momento esto no está grabando, entonces le voy a poner cualquier cosa. Él aquí está validando todo. Ah, espérate, debe ingresar un teléfono móvil, email, debe ingresar, epa, esta validación de email, no la estamos haciendo bien. A ver, si la limpio aquí, debe ingresar un email, pero la ingresamos aquí, nos dice debe ingresar un email. ¿será que no le cambié el mensaje? Si le ponemos email, arroba, ¿cómo es la cosa? Arroba, ahí sí, dice hoy. Entonces el mensajito malo, debe ingresar un email, nos falta cambiar el mensaje. Ahí está. Entonces cuando pasen todas las validaciones, ahí vamos, ¡pum! Ya estamos en el punto, en que somos capaces de qué, de tirar eso, a la base de datos. Entonces vamos a hacerle. Entonces cerrar. Entonces va aquí con la validación del tutor. Entonces cuando ya lo vayamos a ingresar, creo que aquí el mensaje del email quedó incorrecto, debe ingresar, ¡epa! Debe ingresar un email. ¡Ah, no! Es por el diálogo, no le estamos tirando donde es. Esto se tira, es en, se tira en esta otra divisióncita. Listo, señores. Ahora, la otra cosa que se nos olvidó, es que cada que entre aquí a NewTutor, vamos a tirarle un ente a esto, para garantizar que si había un error viejito, no se nos, ¡epa! Ahí está. No se nos ponga, que borre pues el mensaje que había antes. Listo, ahí tenemos. Ya cuando le decimos aquí, insertar tutor, ya que tenemos que hacer, un llamadito AYAS, que nos tire eso, a la base de datos. Y ese llamadito AYAS, ¿dónde lo tenemos? Aquí tenemos muchos llamaditos AYAS. No es sino que copiemos uno, por ejemplo, este nos sirve. Este que dice borrar nota médica, es un llamadito AYAS a la base de datos. Copiamos este llamadito, y lo vamos a pegar aquí mismo. Y este llamadito, ya no se va a llamar, borrar nota médica, sino que este llamadito, lo vamos a llamar NewTutor. ¿Y los parámetros? ¿Qué parámetros tiene el NewTutor? Simplemente, vamos a copiarle, todos los parámetros que tiene. No solamente tiene el ID, sino que tiene también un usuario, también tiene unos nombres de tutor, también tiene unos apellidos de tutor, también tiene unos apellidos, no solamente tiene unos apellidos, sino que también tiene un teléfono fijo, no solamente tiene un teléfono fijo, sino que también tiene un teléfono móvil, y no solamente tiene un teléfono móvil, sino que también tiene un Emilio. Ahí está. Estos son los parametritos que le vamos a colocar al tutor. Entonces aquí dice, ID, user, nombres, apellidos, teléfono fijo, teléfono móvil. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a validar, entonces, tirar el llamadito. Entonces, cuando tiremos, vamos a mirar ese NewTutor, ¿en qué se nos convierte? en un webmethod que inserta al tutor. Pero antes de irnos a eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear la instrucción en la base de datos que nos permite insertar el tutor. Entonces, como aquí no tengo el data adapter de tutor, vamos a activar el explorador de servidores, y vamos a agarrar el nuevo tabla adapter para tutor. Cojo este tabla adapter, lo ponemos aquí, ahí está. Este tabla adapter, ¿qué le vamos a hacer? Una nueva consulta. Agregar consulta, crear nuevo procedimiento almacenado, un procedimiento de insert, y él aquí no lo crea. ¡Ojo! Este tutor, como se lo voy a asignar al estudiante, sí necesito que me devuelva el código del tutor recién ingresadito a la base de datos. Entonces vean, pues como le decimos, le decimos, insert into, nombres, apellidos, dirección, teléfono, móvil, username, values, value lo que vale. Y aquí le digo, select, aquí le digo, devuélvame el código del tutor nomás, no me devuelva todo esto. From, la tabla, natutor, donde el ID del tutor, sea igual al scope identity, para que me devuelva el último, recién insertado a la base de datos. Entonces, después de que me devuelva el código del tutor, siguiente, ¿cómo llamamos a este método? A esta función, a este store procedure, lo vamos a llamar, natinsertutor. Y ojo, cuando yo le digo natinsertutor, ¿y cómo vamos a llamar la función? insertutor. Truco de oro. Primero lo hacemos creando procedimientos almacenados, ya no lo creó. Después de que nos crea el procedimiento almacenado, no, para que me devuelva el código del tutor. Cogemos el procedimiento.